Nunca juzgues a una persona por su apariencia, porque nunca sabes realmente que está viviendo esa persona, aunque la veas sonreír, siempre habrá algo que la agobie o que la llene de tristeza. No todos tenemos la misma vida, no todos somos los que ven en la calle. Hay quienes sonríen, pero al llegar a casa se encuentran con una dura realidad. Más aquellos que viven en soledad, que no tienen a quien contarle lo que han vivido y tratan de ocultarlo simplemente con una sonrisa. Te has puesto a pensar cómo es la vida de esa persona que tú juzgas en la calle. Vive tu vida a tu manera y deja que ellos vivan la de ellos, porque al final todos tienen una historia triste en su interior. Al final todos extrañan a ambos. Si te gustó este video, comparte y no juzgues a ninguno en la calle. Ya sabes que todos somos humanos y cometemos errores. Gracias por ver el video, comparte y no juzgues a ninguno en la calle. Gracias por ver el video, comparte y no juzgues a ninguno en la calle.